Bien, ya estoy aquí de nuevo y bueno, ronda 27, cuarta parte si no me equivoco Y bueno, bien, 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 bien La verdad me he estado escuchando estos últimos capítulos y no digo una cosa bien, o sea, no No digo una cosa derechas, o sea, o cantando o O haciendo el gilipollas, que es lo mismo que cantar Bueno, ojo, que yo, cuando yo canto hago el gilipollas, no significa que el que cante es gilipollas Vamos a dejar eso claro porque si no, luego hay problemas Un gilipollas cantando, que eso es lo que soy yo Y esta serie, no, no, no Iba a decir, esta serie se va a acabar pronto, pero no, no quiero que se acabe Porque entonces tenía que grabar todo otra vez, más que nada Y no, no me apetece grabarlo Muere, muere, muere Bueno, esta tarde Eh, espera Bueno, sí, qué coño esta tarde Acabo de venir de ver el Hobbit Y la verdad, es una, es una, es una Me quedo sin palabras Es una pasada, la verdad, de De película Me he encantado mucho, mucho, mucho Granada aquí como siempre Y me escondo detrás del armario Están del armario, pite Bien, bien No sé por qué, vale Doble tiro, doble, porque a 22.000, eh Y bueno, como os digo, es una pasada de peli en mi opinión No sé si os gusta el señor de los anillos o no, pero Buf, independientemente Independientemente de eso Es una pasada de peli, ¿no? Eh, qué decir, la verdad Se describe por sí sola Porque, buf Es que tiene de todo Tiene acción, tiene Misterio Tiene canciones y todo Debería cogerme doble tiro, ¿verdad? Debería cogerme el doble tiro Bueno, más que nada Eso deciros que No sé si os bajaréis el Hobbit de internet No, chicos, la peletería está mal Bah, es igual Yo no es que la defienda Porque Desde luego con los precios Que tienen los juegos hoy en día Juegos o bien sea la música y eso Aunque, bueno, di que la música Está en un Y no sé por qué uso este arma Está en una época de crisis Bueno, di que Todo el mundo está en crisis Bueno, todo el mundo No sé si todo el mundo Pero los españoles, por ejemplo, como yo, sí Y La verdad Se nota, se nota Se nota la diferencia de Hostia Se nota la diferencia de doble tiro Que va Eso me iba a decir Se nota la diferencia de Antes y ahora Bueno, di que yo era un Un renacuajo Pero la verdad es que yo noto diferencia Que antes podía tener todo Bueno, todo A ver Antes yo que se podía Iba más al cine y esas cosas A ver ¿Quién queda? Y en cambio ahora Pues no sé Noto que no Que no me va bien No nos va bien aquí En la family Pero bueno Que por ejemplo Antes yo que se me podía comprar una Lo cambio Lo cambio En serio, es buenísima Mejorada Uf Me ha tentado mucho Puedo hacer Hostia DSR 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 Chavales Voy a mejorar el DSR Hasta que me salga Sin mira Si lo sé Soy un gilipollas De mierda Que se va A suicidar Y a gastar dinero Como un inútil Pues es que quiero Que me salga sin mira Con silenciador Gastar dos mil Y dos mil Y dos mil Y dos mil Hasta no Poder gastar más Si mira Si, si No lo habíais visto Eh, no lo habíais visto Bueno, si Seguramente a la mayoría Si ¿Qué te pasa Peter? Uh Papasito Una chulada Boom Bueno, si Voy a decir cosas cuerdas Porque Vale Esperemos aguantar Dos rondicas Va, chicos Va Que me acabo este Si Una ronda Una puta ronda Una maldita ronda Solo una Y acabo esta serie Que ya me tiene harto Porque no aguanto En serio Se me está haciendo muy pesada Pero bueno Tengo que acabarla ¿Dónde estáis? Ah, ah Que susto, tío Eh, por cierto Para estas navidades Me pediré el Firecry 3 Firecry 3 Señores Espero ser Eh Xenos y señoritas Espero Espero subir algún vídeo, ¿no? Yo creo que subiré algún vídeo Así Más que nada Más que nada No es que sepa jugar Pero Tengo un amigo Que sí sabe Muchos sabéis quién es Otros no Pero bueno ¿Quién es el? ¿Por qué no cambia de ronda? ¿Qué coño? Ah Joder, soy tonto Ah, vale No Muchos sabéis quién es Es The Killer 4 Sí, sí El mismo The Killer 4 Que puse en el anterior vídeo De hace tiempo No sé qué vídeo Era lo mismo Así de Assassin's Creed Y bueno Eh Pues ese mismo Es un puto pro En esto del En el Far Cry Vamos En los juegos así de No sé por qué me he pillado Esta puta basura En los juegos de estrategia Bueno Estrategia Ya sea Far Cry Es que soy un inútil ¡Soy un inútil! Es que me van a matar Es que Como me maten en la 29 Tengo que sacar la Ray Gun Lo siento Me diré Solo usar la Ray Gun Yo también Hago 10 rondas Usando solo la Ray Gun Le he dado a alguien Alguien le he dado Me encanta decir eso La verdad es que este Franco Va, 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 va Puede matar a más de uno De un tiro Eso es lo bueno No sé qué sensibilidad está Pero es que me va a venir por aquí Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo sabemos Y en serio Nos mata de un tiro Mirad, mirad Como revienta Es que mirad Como revienta Es que nos hace papilla Nos hace maldita papilla No, 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 no Es que en serio Como me maten ahora Es que No, no vuelvo a subir vídeos En todo lo que queda de Es que cierro el canal Cierro el maldito canal Como me maten En serio Así os lo digo, eh Así os lo digo Que no puedo Que esto me está costando mucho Me pongo esto ¿Qué dices? No, 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 no Prometo subir Fire Cry 3 Chicos, si me paso esto Y si no, también Lo de cerrar el canal Era una broma Todos lo sabéis Lo sabía esta señora de blanco Que va aquí Uy, qué penita Va, 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 va Es que Ojalá me lo salte, sí Va, 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 va Con el franco Es que si me hago Estas últimas rondas a franco Hostia, como revinta, ¿no? Eh ¿Dónde vivas, campeón? Como me Es que como me haga Como me lo pase así Bueno, es que campeando es fácil No, 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 no No, 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 no Por favor, 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 no No me quedan granadas No me quedan granadas, tío Dime que es que me lo quiero pasar Me lo quiero pasar, tío ¿Esto hace muchos jets o es cosa que no? Muere Muere, muere, muere Salto, salto, salto Bien, ya lo tengo, ya lo tengo, chicos Ya lo tengo Es que ya lo tengo Tú mueres Tú mueres Bueno, tú me mueres Tú vas a morir Tú también me mueres Tú también Me subo para arriba Corriendo y corriendo y cogiendo Nuestra munición Hostia, se me está haciendo eterno Esta ronda 29 Oye, ¿te quieres morir? Pesado, pesado Oye, pues este franco va bien No os lo recomiendo Como la ballesta, por cierto Que tengo que subir un gameplay con la ballistica De... De oro, sí, de oro Me la saco de oro, chicos Me ha costado bastante También tengo el balístico No sé qué me queda Creo que me queda el escudo No lo sé Para... Para tener las especiales de diamante Y bueno, voy a hacer aquí el trickshot final No, no, no No os imagines que me maten ahora Sería gracioso Es gracioso porque dice polla Aguanta, aguanta, aguanta Dime que ya... Dime que ya lo ha acabado Dime que ha acabado este roo, tú Dímelo, dímelo ¡Sí! Lo sé, podía haber aguantado más Pero no Sí, he acabado este roo, tú Y voy a mejorar el franco otra vez ¡Sí! Ronda 30 500 33 bajas 4 batidos Reanimaciones 3 30 Digo, 70 tiros de cabeza Y aquí se acaba el roo, tú, chicos ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, espero que os haya gustado este roo, tú Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Darle una manita arriba Y poner Qué más queréis que haga en los comentarios Y bueno Hasta luego ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.